Mío, ¿ves? Te dije que jamás lo perdí. Estaba en una caja etiquetada a videos VHS. ¿Quién diría? ¿Cómo sea? ¡Consérvalo! ¡No puedo creerlo! ¡Chuchu, eres tú! Oh, mi trauma se resuelve felizmente. Mi maldad se reduce. Es lo menos que puedo hacer. ¿Sabes? No sé qué estaba pensando con esos robots malvados. De hecho, cuando veo esto, me siento avergonzado. Déjame limpiarlo. Mira, un botón de autodestrucción. ¡Ah, eso es genial! Sí, aquí vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven, rápido, rápido! ¿Crees que aún necesite decir que no hay nada aquí? Mamá, puedes decir todo lo que quieras. ¡No hay nada ahí! ¡Lo hice! ¡Salvé al mundo! Sí, ¿sabes qué? No hay rencorres. Voy a regresar a mi casa y a vivir el resto de mis días con mi chuchu. Muy bien, adiós. ¡Ah, mi hogar! Me alegra estar... ¡Arréstenlo! ¡Oigan, mis pechorreas contra la humanidad se borraron de mi mente! ¡Mira, es nuestro Perry! ¡Perry! Creo que la maldad también se alejó de él. Lástima que ahora tiene tanto metal. ¿Estás bromeando? Eso lo hace extra especial. Muchas gracias, chicos. Fue un gran placer. Vaya, este fue el mejor día del mundo. Nos divertiremos mucho ahora que sabemos que eres un agente secreto. Sí, sí. Estos 15 minutos serán sensacionales. Y luego el agente P se tendrá que ir para siempre. ¿Qué? ¿No sabías? ¿No te dio un folleto? ¿Lo deseché? ¿Nadie lee esas cosas? Se lo advertí, señor. Chicos, lo lamento. Pero ahora que la identidad del agente P se descubrió, ya no podrán verlo más. Por eso no querías que supiéramos tu secreto. ¿Jamás veremos a Perry otra vez? Tiene que haber otra forma. Lo siento, Phineas. No es seguro. Saben demasiado. Jamás deseé tanto no saber alguna cosa. Lo siento mucho, señor. Si está ya una forma. ¿Qué tal el amnesianador de Duvenshmir? Jamás construí un amnesianador. Creo que recordaría haber hecho algo así. Sí, tal vez funcione, pero todos deben aceptarlo. Nuestras opciones son olvidar el mejor día del mundo, la más grande aventura que jamás tuvimos y que conocimos al agente P, o recordar este día, pero jamás ver a Perry otra vez. Ya hubo muchos días fabulosos.